¿Qué ha pasado con Desocupa? Pues el diario ha recogido esta noticia, Desocupa declara pérdidas mientras su líder se eleva el sueldo a 109.000 euros al año y aumenta la facturación. Una pieza periodística de la periodista Laura Galau, que la ha escrito, y que nos cuenta un poco lo siguiente, es decir, Ocupa es la empresa de desocupación de casas que hace desalojos extrajudiciales con métodos bastante turbios, bastante controvertidos, y que desde 2016 está en un periodo de crecimiento. Digamos que la fundó Daniel Esteve, junto a un conocido, Daniel Esteve es un conocido, bueno, ahora es bastante mediático, en su momento se dedicaba al boxeo, promotor de eventos deportivos, etcétera, etcétera, pero ya empezó a ser este tour televisivo, donde las teles le dieron mucho pábulo, además también le dio mucho pábulo a la alarma de la ocupación, y Desocupa empezó a facturar bastante dinero. Y eso es un poco lo que ha pasado ahora, ¿no? 2023 ha cerrado con unas pérdidas de 6.909 euros, pero ojo, que la facturación de la empresa desocupa, de conciencia y respeto en 1970, la empresa, ha sido de 1,1 millón de euros. Ahí es nada. Y aquí lo curioso es que, pese a que tiene unas pérdidas de 6.909 euros, el sueldo de Daniel Esteve, que se lo ha subido, es de 109.000 euros. Todo esto en el momento en el que Desocupa ha mandado las cuentas al registro mercantil y por lo tanto pueden consultarse, ¿no? Por eso la periodista lo ha podido hacerlo. La verdad es que vemos que es un auténtico dineral el que es capaz de facturar Desocupa, ¿no? Con este negocio de la desocupación y todo el negocio del miedo. Porque recordemos que la ocupación en todos estos años donde Desocupa estuvo trabajando apenas ha subido, de hecho podemos decir que la ocupación se mantiene como un fenómeno estable. En cambio, España es uno de los países de Europa más preocupados por el tema de la ocupación, con más contrataciones de ventas de alarmas. La verdad es que los números de Desocupa de dinero son bastante impresionantes. Es decir, hablamos de que la empresa ha registrado auténticas barbaridades de dinero en la mayoría de años. En 2018, que ya se ha basado entre dos años funcionando, ya facturó más de un millón de euros. En 2019 alcanzó un pico de 1,7 millones de euros. Todo además con beneficios bastante grandes. En algunos años llegó a tener 324.000 euros de beneficio. En pocos años ha tenido pérdidas como en este. De hecho, aunque nos puede parecer una barbaridad lo que cobra Daniel Esteve, 109.000 euros, que es un sueldo bastante loco, parece que no es el año donde más dinero ha cobrado Esteve. Es decir, otros años, de hecho, tenía un sueldo bastante más alto. Llegó a tener un sueldo en 2019 de 211.000 euros. Por ser administrador de la sociedad. Luego se lo fue bajando, en 2022 se quedó en 92.000 euros. Y ahora en este año que ha tenido pérdidas, se lo volvió a subir. También es sorprendente los pocos empleados que tiene. Oficialmente tiene nueve empleados. Bastante increíble, la verdad, los números que tiene. Y sobre todo, el eco mediático. Todo esto es un gran culpable de los medios de comunicación. Sin el pábulo que le han dado a la empresa de Socupa, que de hecho ha dejado de ser ya tan solamente una marca empresarial. Y es prácticamente algo que han copiado otras empresas. Es decir, en general hablamos de empresas de desocupaciones. Muchas veces se habla de otra empresa de Socupa, cuando no tiene nada que ver con la empresa de Daniel Esteve. Y que tienen mucha culpa de esto que han causado. Es decir, de la fama de Esteve. Una fama que, por cierto, se les ha vuelto en contra. Es decir, cuando equipo de investigación quiso investigar o hablar de Daniel Esteve, Daniel Esteve empezó como una campaña de acoso por redes, hostigando a los periodistas, diciendo que tenía datos personales de ellos, que se los habían dado, etc. Que, por cierto, Esteve está muy bien conectado con la policía y estas cosas. Y, por ejemplo, contra esta periodista, contra Laura Galaup, podéis seguirla en redes, pues bueno, también la ha tomado, etc. Contra la mayoría de programas que han hablado de él. Entonces, bueno, estos números, que ya os digo que son una barbaridad, y que, pese a que está en pérdidas, vemos que sigue facturando bastante. Quizás, menos que otras veces, quizás la empresa ya no se encuentra en el punto álgido. Es cierto, por ejemplo, que la figura de Daniel Esteve, aunque sigue teniendo muchos apoyos, no está tan bien vista dentro de la extrema derecha. Hay parte de la extrema derecha que está todo constantemente recordándole aquel día de la manifestación, cuando dijeron que se iban a cenar, el día el vice, ¿no? Aparte de dividir la manifestación, que hay gente de la extrema derecha que eso no se lo ha olvidado. De hecho, sigue teniendo muchos comentarios negativos a veces en Instagram sobre el tema. Entonces, bueno, esto es un poquito lo que ha pasado con Desocupa para centrarnos un poco en el gran negocio que se ha convertido el tema de la desocupación. Además, un negocio donde vemos que hay claramente muy poquitos beneficiados. Y que seguiremos vigilando e informando sobre esta empresa que ha conseguido tal repercusión mediática.